¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de SDPEC3 Y hoy... hoy... no es el último episodio, ¿vale? Eso para empezar Y después voy básicamente a deciros que vamos a jugar con la misma plantilla, ¿vale? Tengo 60.000 monedas, ¿vale? Que me he ido pasando de otras cuentas que tenía por ahí y todo eso Y ahí las veis, 60.000 monedas No sé si puedo mejorar esta plantilla con esas 60.000 monedas, no sé si puedo fichar algo mejor Alguna carta IF o algún jugador mejor en alguna posición, no lo sé Pero... bueno, básicamente si queréis que intente fichar a alguien me lo podéis dejar en los comentarios y todo eso En principio vamos a quedarnos con esta plantilla, ¿vale? Con el grande Giovanni que ya sabéis que bueno No hay nada que decir de su carta, ¿no? Y que lo pondremos nada más empezar el partido por Zalazar Y en principio no tengo nada más que comentar Vamos a jugar hoy un partido o dos, dependiendo Si gano el primero Solo juego uno Si pierdo o empato el primero, jugaré un segundo partido, ¿vale? Así que nada, vamos con el primer partido y a ver qué tal Seguimos en segunda división, ¿vale? Y nada, a luchar por tres puntos más Pero, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Esto es una broma? Bueno, lo digo en serio, ¿esto es una broma o qué? Joder, chaval Qué bien, oye Sí, muy bien todo Sí Messi, Bale, Neymar Iniesta, Yves, Coquetot Isco, Neuer Boten, Yves, Alaba Marcelo Yves también Ramos creo que era el central Eh, poquito equipo Poquito equipo, ¿vale? El mío está bien, ¿sabéis? Pero no es para tanto, ¿vale? No es para tanto En fin, nos tocará lustrear contra este equipo Y que gana el mejor Qué bien, oye Empezamos el partido bien Perfecto con Neuer ahí en la portería Increíble Eres muy malo Eres muy malo, tío Es muy malo, ¿eh? Es muy malo Tiene un pedazo de equipo Pero este es el típico Típico niño de 11, 12 años Que se ha gastado ahí Se ha gastado ahí todo el dinero En las moneditas Es bastante malo Ha fallado un uno contra uno Y ahora le acaba de cagar en defensa Dos veces en la misma jugada 1-0 Aún así tiene un gran equipo Me puede marcar E incluso ganar en cualquier momento Vamos, Bale Otra vez la ha vuelto a cagar en defensa Es muy malo Lo siento mucho, tío Pero es que eres malo ¿Cómo se te ocurre ponerse a pasarla ahí? Tío, tienes que pegar un pedotazo arriba Se pone a pasarla ahí En defensa, tío La ha liado La ha liado Otra vez Joder, que me gusta Marcelo, tío Que me gusta Marcelo, por favor Que me gusta Marcelo, de verdad Es que es muy bueno, tío Es que es muy bueno, tío Joder, que me gusta hacer esas jugadas, tío Y cuando te salen Cuando te salen Es que es la hostia, tío No, y él se la ha comido un poco Un poco, un poco Se la ha comido Pero es que Marcelo es demasiado, tío Marcelo es buenísimo, de verdad 3-0 ya ¿Qué es eso, tío? Pues ya está Ah, pues no, no está Pues el rebote, el rebote sí está El rebote sí está A ver, iba marcando ahí un gol Bastante bueno con Giovanni Pero, 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 pero Lo ha bloqueado el defensa Eso sí, el rebote con Oplianca Pues, lógicamente No lo ha desperdiciado Y ya es partido hasta 0-4 Lo he dicho, lo he dicho En cuanto he marcado el primer gol Es malo Bastante malo Lo que no sé es qué hace en segunda Fuera de juego Increíble ¿Dónde va, tío? No, oye No ves al palo, tío Nada, tío Que no he podido marcar en la segunda parte Y mira que lo he intentado, eh Pero solo lo he intentado con Giovanni A lo mejor ha sido ese el problema Solo he intentado marcar con Giovanni Digo que no había metido su gol Y quería marcar con Giovanni Ostias Pero es que no me han dejado entre el portero Y los defensas que me han bloqueado Todos los tiros No he podido marcar gol con Giovanni Bueno, aquí veis que ha habido Un dominio absoluto del partido Es que no me ha generado peligro En ningún momento Ha llegado tres veces Pero A la hora de definir Lo ha hecho muy mal Lo ha hecho muy mal Eran tres ocasiones claras de gol Me podría haber metido tres goles Perfectamente Lo tengo que decir Bueno, tres no Creo que han sido dos No, no Dos han sido claras de gol Las otras no Pero vaya que La otra no Ha tenido tres ocasiones Dos han sido ocasiones Bueno, no, no, no No, no, no Es que han sido tres ocasiones claras de gol Lo tengo que decir Pero No ha sabido definir Lo ha hecho muy mal A la hora de definir De hecho Me imagino que las habréis visto O a lo mejor no Porque han sido tan malas No sé A lo mejor las habéis visto A lo mejor no Pero vaya Era muy malo jugando La verdad Este es el típico Lo que he dicho, ¿no? El típico niño De once, doce años Que se ha gastado ahí Todo el dinerito en monedas Pero que después A la hora de jugar Es muy malo Lo que no sé Es que hace en segunda Lo que no sé Es como este chaval Ha llegado a segunda división No lo entiendo No me lo preguntéis Ni os lo preguntéis Vosotros A vosotros mismos Porque es que no lo vais a saber nunca Es imposible saberlo Porque es que no tiene sentido Que esté aquí En fin Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Este episodio Queda un episodio final, ¿vale? Este no es el último Queda un episodio final Y desde aquí Os propongo una cosa Es que lleguemos a 10 likes Y Si queréis hago el episodio final En directo ¿Vale? Si llegamos a 10 likes No estoy pidiendo mucho Así que esta serie No es tan apoyada Como modo carrera y eso Así que pido 10 likes Si queréis Que haga el último episodio En directo, ¿vale? Así que nada más Espero que os haya gustado Este Este Episodio Si es así Ya sabéis que podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós